Hace poco más de 20 años el internet no consumía el mayor tiempo posible de nuestro día a día, hoy es muy común pasar largas horas con nuestro teléfono, viendo alguna serie o simplemente jugando videojuegos en línea, pero hace poco más de 20 años solíamos salir a la calle y divertirnos fuera de casa haciendo muchas actividades y una de ellas era el pasear o intentar hacer un truco con nuestra patineta, no importaba si era un simple ollie, un complicado flip o sentirse realizado deslizándose sobre un riel. No todos podían practicar este peligroso deporte porque un error podía significar una fractura grave, en aquel entonces había muchos skatepark, en aquel entonces había muchos niños patinando, intentando sacar sus mejores trucos, logrando cosas impresionantes con una simple tabla de madera con ruedas, que el humano no puede volar. Denle una patineta a Tony Hawk y te mostrará que es posible volar. 1999, fecha cuando Neversoft creó un ícono de los videojuegos, así es, lo que podría parecer un simple juego de patinetas, se convirtió en un juego tan importante como lo fue en su momento Zelda, Metal Gear o el mismo Mario 64. Tony Hawk no fue el primer juego de patinetas, pero supo ganarse el corazón de todos los amantes del skateboarding y también de todos aquellos que no practicaban este deporte, ya que mezcló escenarios reales, patinadores profesionales y un gameplay arcade. Hacer un ollie, un flip o cualquier otro truco en la vida real era muy complicado para muchos, era un deporte que había que practicar bastante y arriesgar el físico para poder dominar los mayores trucos posibles. Pero con el videojuego de Tony Hawk bastaba con presionar simplemente un botón para empezar a hacer trucos, y fue esta combinación de patinadores profesionales, escenarios reales y un gameplay sencillo pero adictivo, el que hizo que Tony Hawk Pro Skater sea uno de los videojuegos más grandes que ha existido en esta industria. Es por eso que aquí te traigo el análisis de esta remasterización de los primeros dos videojuegos de Tony Hawk, pero antes, quiero agradecer a Activision, Vicarious Vision y Necron por haberme brindado la oportunidad de jugar una vez más a esta joya llamada Tony Hawk Pro Skater 1 más 2, así que ¡vamos allá! Vicarious Vision lo ha vuelto a hacer, hizo maravillas con la trilogía de Crash Bandicoot y ahora ha hecho un trabajo impecable con Tony Hawk Pro Skater 1 más 2. Si eres de los que nunca tuviste la oportunidad de jugar Tony Hawk Pro Skater, déjame explicarte qué te encontrarás en este videojuego. Cuando a un videojuego le hacen una remasterización o un remake, es porque este videojuego fue muy bueno en su momento, y a pesar de que los juegos de skate han estado un poco ausentes, déjame decirte que Tony Hawk va más allá de estar saltando con una patineta y hacer trucos. Cuando realmente aprendes a jugar Tony Hawk, te darás cuenta que para poder dominarlo te podrá llevar muchos meses de práctica. Tony Hawk es un videojuego fácil de jugar pero a la vez con una curva de aprendizaje muy marcada. Para ponerte un ejemplo más exacto, Tony Hawk comparte muchos con un juego de peleas, en el cual cualquiera que domine un juego de peleas puede ejecutar varios golpes sin conocimiento previo, pues Tony Hawk es lo mismo. Puedes patinar de una forma sencilla, hacer trucos y te divertirás muchísimo. Pero al igual que en un juego de peleas en Tony Hawk existen muchos combos, bastantes combinaciones de combos que son los que te van a diferenciar entre un jugador novato a un jugador avanzado, y créeme que cuando empieces a dominar este videojuego, las cosas que vas a lograr serán simplemente impresionantes. En Tony Hawk 1 más 2, patinarás en un almacén, en una escuela, en un hangar, en un centro comercial y muchos niveles más, en el cual cada nivel tiene distintos retos por cumplir para poder pasar al siguiente escenario, como por ejemplo, te pedirá que reúnas todas las letras que forman la palabra 3K, te pedirá cierta puntuación que dependerá de los trucos o combos que hagas durante la partida, y otras tareas más que irán variando dependiendo el escenario en el que estés jugando. Tendrás 2 minutos para hacer una de estas tareas que te piden, no es necesario hacer todas en una sola partida, puedes ir repitiendo el nivel hasta completar todo lo que se te pide, una vez completes todos los retos en un nivel, se te desbloquearán nuevos retos con una dificultad más avanzada. Puedes elegir a los míticos patinadores como Tony Hawk o Chad Muska, como otros tantos talentos que aparecen en el videojuego original, pero también se han incluido nuevos patinadores que son los que dominan el skate en estos tiempos, pero si eres de los que quieres aparecer en el videojuego, puedes crear a tu propio patinador. La personalización en este videojuego es muy amplia, pudiendo comprar nuevas skins para los patinadores, nuevas tablas, nueva vestimenta, tatuajes, logotipos y más, todo esto haciendo retos para desbloquear ciertos objetos, o simplemente ganando dinero virtual para comprar poco a poco la gran variedad de objetos que te ofrece el videojuego. Algo que hizo grande a Tony Hawk en su momento es su gran banda sonora, la cual se mantiene casi toda la música original, en donde es una delicia escuchar Blood Brother de Papa Rush mientras estás patinando en tu escenario favorito, o simplemente escuchando la sobresaliente canción de Superman de Goldfinger. En Tony Hawk Rescater 1 más 2, no solo podrás personalizar a tu personaje, sino que podrás crear tus propios niveles o jugar los niveles que han creado otros usuarios, sin duda alguna un gran añadido. Y como te decía, quizás desde fuera sin haberlo jugado Tony Hawk pareciese un juego simple de patinetas, pero en realidad su gameplay es más profundo de lo que te puedas imaginar. Claro que para el jugador casual que solo quiere pasar un rato, será fácil hacer unos trucos, deslizarte y hacer especiales. Pero si eres de los que busca dominar un videojuego, entonces Tony Hawk es un videojuego muy interesante en ese aspecto, y no me cansaré de decirlo, es como ver un torneo de juego de peleas, son impresionantes las cosas que pueden pasar ahí con tanta habilidad, pues lo mismo pasa con Tony Hawk, una vez domine sus controles y todos sus combos, será una delicia ver ese gameplay. Para comprobar todo esto, el videojuego cuenta con un modo en línea, en el cual tú junto a otros 7 jugadores competirán para completar los desafíos que vayan apareciendo, como alcanzar cierta cantidad de puntos, y aquí es donde nos daremos cuenta que tendremos que practicar bastante para poder competir, ya que por ejemplo yo, todas las veces que he entrado a jugar en el modo en línea, he perdido por muchos puntos. Cabe recalcar que el modo en línea funciona a la perfección, tarda muy poco, prácticamente nada en encontrar partida, y una vez dentro el juego no tiene tirones ni errores, por lo que es un gran modo en línea, y las pantallas de cargas no tardan mucho. En este modo en línea puedes invitar a tus amigos para que se unan a tu partida, pero eso sí, aún no es posible hacer partidas privadas, pero se sabe que llegarán en una próxima actualización, y si eres de jugar de manera local, puedes jugar con otra persona a pantalla dividida. No te preocupes si nunca has jugado un Tony Hawk, tiene un tutorial súper amigable que te enseñará desde lo más básico hasta hacer ciertas combinaciones para realizar combos sobresalientes, estos tutoriales lo encontrarás en la sección de extras. Cabe recalcar que cada patinador tiene sus propios movimientos especiales, es decir, tú cuando hagas varios combos irás llenando una barra, que cuando esté completamente llena podrás realizar movimientos especiales, es decir, trucos sobresalientes. Pero si ya sabes lo básico y quieres practicar tus mejores combos, el videojuego cuenta con un apartado llamado Ranked and Free, en el que hay dos modos de juego, uno libre que es sin límite de tiempo, para poder practicar todo lo que desees, y el segundo es partida individual, en donde tendrás dos minutos para hacer tu mayor puntuación, para ver si puedes colarte entre los mejores de todo el mundo. Tony Hawk Rescater 1 más 2 ya se encuentra disponible a un precio de 40 dólares en PS4, Xbox One y PC, sin duda alguna, otro gran éxito del pasado que no te puedes perder. Tony Hawk es más que un juego de patinetas, Tony Hawk es un juego de combinación de botones, exploración, acción y muchas cosas más que descubrirás cuando te hagas con este gran videojuego, que te aseguro que no te vas a arrepentir. Así que gente, espero que les haya gustado, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!